Balones de oro olvidados, Oleg Blokhin, ganador del Balón de Oro de 1975. El nacido en Kiev, actual Ucrania, en su momento, Unión Soviética, desde 1969 hasta 1988 jugaría en el Gran Dinamo de Kiev, comandada por nada más y nada menos, y me pongo de pie, Valery Lubanovsky. Ganaría en 1975 la primera división de la URSS, donde anotaría 18 goles, también ganaría la Recopa de Europa venciendo 3x0 al Frank Baros, donde anotaría un tanto. Y por último ganó la Supercopa de Europa al Bayern Múnich, 1x0 en la ida, con gol de Blokhin, y 2x0 en la vuelta, con 2 goles de Blokhin, y en la votación del Balón de Oro se impondría a grandes nombres como Johan Cruyff y Franz Beckenbauer.